Entre Rihanna, le va muy bien. Entre Rihanna. Llega Emilce entre Rihanna. Entre Rihanna. Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. Peligra la aprobación del paquete fiscal que reclama Luis Caputo porque el oficialismo postergó el debate. Porque hubo dictamen pero con alfileres de los 55 que firmaron, 34 lo hicieron en disidencia, que es con peros, y los tuits de Caputo, el ministro de Economía, cayeron muy mal. Y es que la verdad que se equivocó. Hoy escuchaba que como crítica, gente que lo considera como alguien que sabe mucho del tema finanza, del tema economía, tiene poca calle y como, no sé cómo decirlo, se agrandó como de golpe. Ah, si no nos aprueban, estamos pensando qué maldad le vamos a hacer a los gobernadores. Bueno, es la lógica, es la lógica con la que se manejan, solamente que si no te sabés manejar en esa lógica, quedás más expuesto me parece. Yo también creo que un poco el método Millet y las maneras de Millet y los modos que tiene Millet los empieza un poco a copiar parte de la coalición gobernante. Porque lo vi a López Murphy, a Patricia Bull, al propio Caputo, con frases que antes la decía Millet y llamaba la atención y ellas lo dicen con naturalidad. Millet es un tipo muy extravagante para el mundo de la política, un tipo que se enerva y se enloquece de furia por temas absolutamente irrelevantes. Yo no puedo creer cómo la castigó a Silvia Mercado porque los perros llegaron un día después lo que dijo ella. No, no, increíble. O a Mario O'Donnell que ya había aclarado antes de que él se enoje, no es que lo aclaró porque él se enojó, o por cuánta gente estuvo en el auditorio. Digo, tres temas irrelevantes los sacan de quicio y lo hacen tuitear indignado. Es preocupante. Sí, hay una lógica de comunicación que, no sé, Adorni me parece que la sostiene y la sostiene porque se maneja bien en eso, pero no sé, pensalo de nuestro lugar. Si nosotros estuviéramos en Twitter peleándonos con gente, probablemente estaríamos perdiendo todo el tiempo porque no nos sentimos cómodos en ese barro. Bueno, un personaje como Caputo, que es perfil bajísimo, de repente quiere jugar ese juego, no le sale. No, ahí los gobernadores se calentaron. Lo que tuiteó Caputo fue que todas las partidas provinciales se iban a recortar inmediatamente si alguno de los artículos económicos de la ley era rechazado. Bueno, el gobierno no cede en las retenciones. El debate va a ser en principio el martes que viene, aunque todavía no está confirmado. Laura Serra cuenta hoy en La Nación lo caótico que fue el trámite del dictamen y lo improvisado. La cito a ella porque esto, una cosa que lo diga La Nación, o sea, una periodista de La Nación, lo que cuenta es que fue tan improvisado que no se veía reflejado lo que habían hablado en el borrador del dictamen y que los gobernadores, que nunca habían visto tanta improvisación, decían por lo bajo los que son los considerados dialoguistas y que los gobernadores habían acordado con Guillermo Franco que lo recaudado por el nuevo blanqueo iba a ser coparticipado entre las provincias. La idea del gobierno inicial era que eso fuera para el Banco Central y eso no estaba en el texto y aún así los llamados dialoguistas firmaron con disidencias. El otro dato con el tema del dictamen es una grieta de Unión por la Patria porque un diputado, Agustín Fernández... No, y ¿cómo se llama? Naldo Jaldo. Pero tiene un nombre que le pega con el apellido. Me parece que es Oscar Jaldo, ¿no? No, no, para mí... No me acuerdo el nombre de pila. El gobernador es Jaldo de Tucumán. Este diputado responde a él. Osvaldo Jaldo. Osvaldo Jaldo. Y lo que tiene que ver con esto es que en el dictamen Agustín Fernández que responde a Jaldo votó en disidencia pero firmó a favor y esto se traduce en que posiblemente hay otros dos diputados que responden a Jaldo. Por ende, cuando llegue al recinto tendría tres votos de Unión por la Patria que se van para el otro lado. De fondo, ¿qué hay acá? Bueno, azúcar y bioetanol. Es parte de la negociación de lo que el gobierno impulsaba, un cambio en las condiciones de producción que iban a tocar mucho a Tucumán y también iban a fijar el precio del alcohol derivado de la caña y también se iban a sacar los aranceles para el ingreso de azúcar importada. Entonces, a Jaldo lo tocaba de lleno. Jaldo levantó el teléfono y le dijo a uno de sus alfiles acompañá esto a cómodo lugar. Bueno, es de Unión por la Patria el que está acompañando. Se rompe, de alguna manera, el bloque que parecía sumamente sólido. Y mientras los senadores piden tratar el DNU en el recinto. Es el peronismo el que pidió una sesión especial para el jueves 1 de febrero con un único fin, que es esto, que en el Pleno del Senado se pronuncie por si es válido o no el decreto. El decreto fue publicado en el boletín oficial el 20 de diciembre, entró en vigencia nueve días después, habiendo pasado ya casi un mes la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que está encargada de analizar la validez de los DNU, ni siquiera se reunió. Entonces, sí, ya es momento que las dos cámaras se puedan pronunciar. En caso de que los senadores digan que no es válido, tiene que decirlo también, diputados, para que eso no sea válido. Mientras tanto, el DNU es viable, está vigente, menos el capítulo que la justicia dijo que no, que es el de trabajo. Un dato es que nunca en la historia argentina un DNU presidencial se cayó por haber sido rechazado por el Congreso. ¿Puede ser la primera vez? No, pero los DNU tocaban un tema. Exactamente. Tocaban 260 temas. Entonces, cuando toca un tema, uno cree que es necesidad, es urgente, y lo ponen, estás de acuerdo o no, lo debatimos, pero cuando son 260 temas, bueno, la necesidad es una urgencia. Pero dos semanas después seguís rascando y siguen encontrando cosas, siguen encontrando puntos que pueden despertar una polémica, cosas ocultas. Fue la búsqueda, ponernos a ver lo que es puesto. Incluso temas que se negociaron después cuando te traían el papel, decían, bueno, listo, esta es la versión final. Y la agarrabas, era como un trabajo en equipo de la facultad y decís, no, loco, te olvidaste de poner lo que te dije, que las retenciones son cero, no, 22. Y empezaron a discutir esas cosas y decís, estoy firmando algo que no es lo que hablamos. Ese fue el nivel de descalabro. Algunos se lo atribuyen a una picardía y otros se lo atribuyen a una improvisación y desconocimiento del sistema. Sí, sí, no lo leyó nadie. O sea, tuvieron que empezar a leer los oficialistas, ministros, todo, porque el jefe de bloque dijo, yo no sé quién lo redactó. No sé quién lo redactó, pero quién lo redactó, no sé. Bueno, y la última en esta primera parte es la duplicación del monto en la tarjeta alimentar. Ahí estaban viendo en la tele para cuánto alcanza. Las familias con un hijo de hasta 14 años que perciban AUH, también sin acción universal, por hijo con discapacidad, por embarazo, o la pensión para mamá de 7 o más hijos, va a pasar de cobrar 22.000 a 44.000 pesos. En el caso de dos hijos, de 34.500 a 69.000. Y de tres hijos, pasa de 45.500 a 91.000 pesos. La medida fue publicada hoy en el boletín oficial y lo que dice es que tiene en cuenta el aumento de la canasta básica alimentaria. ¿Cuánto está la canasta básica alimentaria? El último dato que tenemos es del mes de diciembre, que lo dio el INDEC, que tuvo una suba del 30,1. Y en diciembre una familia, para no ser indigente, necesitó 240.679 pesos. Bien, estas son las noticias. Si no les gustan, tenemos más. En un ratito hay 29 grados y medio. Mar del Plata también tiene un lindo día de sol para los que nos estén escuchando ahí. En Pinamar, en la costa atlántica argentina, esta canción. No te despiendas de nada y no pidas perdón.